Muy buena tarde, Araceli, buena tarde amigos de Ocon, los saludos a su amigo y servidor, Fernando Trial, desde la señoría del Mistantla, este viernes. Araceli, hay actividades de Navidad en esta ciudad, anoche unos jóvenes emprendedores organizaron un baile que se consideró encuentro musical, más de ocho grupos en escena, así como también tenemos que el departamento de alumbrado público de este municipio va a estar atendiendo a todas las personas los días 24, 25 y hasta el día 31 porque cabe destacar que ya el 1 de enero es una nueva administración la que estará encarando las responsabilidades de atender a la señoría. Araceli, en la ciudad de Mistantla, las personas ya están listas para recibir este fin de semana el día 24, pues, tu cena familiar. Les agradezco infinitamente y así mismo les enviamos una cordial felicitación a todas las familias que ven día con día las noticias en tu espacio y nos vemos el lunes con la información de cómo se vivieron las fiestas navideñas aquí en la región de Mistantla. Muy buena tarde a todos, excelente fin de semana. Reportó Fernando Trinidad.